Hoy voy a estar preparando un empapelado de tilapia con camarón. Vamos a estar agarrando papel aluminio, chicas. Aquí tenemos nuestra tilapia, entonces le vamos a poner sazonador. Le vamos a estar poniendo cebollita con elote. También le vamos a estar poniendo chile morrón y ejotes. Broccoli, otra bolita de broccoli. Vamos a ponerle tomate. También le vamos a poner mantequilla. Yo creo que más chile morrón para que agarre colorcito bonito. Y le vamos a estar poniendo camarones. Los camarones es al gusto. Yo les voy a poner unos 4 camarones. Y así quedó, chicas. Y ahora, ¿saben qué más le voy a poner? Este ajito molido. Y lo vamos a cerrar. Lo cerramos. Que quede bien apretadito. Para que no se nos salga la mantequilla. Y listo para el sartén. Como ven, miren, aquí ya hice dos. Este sería el tercero. Y solamente hay que estarlo volteando. Esto, la verdad, está muy rápido. Y este es el resultado de nuestro empapelado de camarón con tilapia. Le vamos a poner aquí a un lado arrocito. Que preparé un arrocito rojo. Y listo para comer seco. Gracias.